Ya sé que no vendrás, todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás, sé que no regresarás, lo que nos pasó, no repetirás, mil años no me alcanzarás. Para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad, mezclando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, y nada podrá ser igual. Mil años pueden alcanzar, para que puedas perdonar. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome. Entre puntos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Soy en lo diciéndome, cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día de... Nada le puedo traer, sé que te perdes que escribí, nunca la sentí, no querrás saber de mí. No puedo entender, lo tonta que fui, es cuestión de tiempo. Estoy aquí, queriéndome un pie por la cara mía esta noche por la cara mía esta noche por la cara mía esta noche por la cara mía esta noche. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome. Entre puntos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que... Soy en lo diciéndome, cambiándome un pie por la cara mía esta noche por el día de... Si aún piensas algo en mí... Sabes que sigo esperándote... Si un amor cayó del cielo, no pregunto más. En mis sueños nunca pierdo la oportunidad. Ah, 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 ah. Aunque a veces se equivoquen, no confundo más. Voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel. Ah, 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 ah. Siempre soy, ya es parte de mi ser. Siempre soy, lo claro entre los dos. Siempre soy, sos parte de mi ser. Quiero hacer, cosas imposibles. Oasis. 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 Silvershine ¡Gracias! 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 We've gone too far this time Heard I'm dancing on the valentine ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.